Porque es una nueva modalidad a la hora de robar. Primero te cortan la luz, vos llamás para que la restablezcan, vienen a repararte el servicio y te roban. Claro, vamos a ver los videos que documentan lo que pasó el 28 de agosto. Primero la camioneta blanca que vemos en imagen pertenece o por lo menos está ploteada como una camioneta de una empresa tercerizada de luz. Y atrás, ocho horas después, de noche, van a caer delincuentes que van a estar vestidos con ropas que parecen ser de una empresa de seguridad. O sea, caes como un chorlito porque decís, sí, es la empresa verdadera, vienen a resolverme el problema, qué suerte, hace tantas horas que estoy sin luz, que estás como a la puteada, a la heladera, no tenés agua, en fin. ¿Crees que llegue el salvador y viene el ladrón? Claro, que van a entrar de esta manera, lo primero que van a copar es la guardia, de hecho ya hay uno de los delincuentes ahí copando la guardia, están armados, te das cuenta cuando los ves en detalle que no están vestidos con ropa de agencia de seguridad, este que va a entrar tiene una vestimenta bastante particular, está en zapatillas, tiene el arma en la cintura, cosas que no son acordes a las agencias de seguridad tradicionales. Y ahí tú que ya reduce a uno de los de la garita. Ahí saca el arma, ¿ves? Ya tiene el arma en la mano y empieza el asalto. No es como otros robos a country que hemos visto que tienen que cortar el perímetro, que tienen el rebusque de meterse por abajo. Acá entra por la puerta principal. Acá por la puerta principal. Y mirá el horario, 8 y media de la noche, 20 y 40, no es que esto sea la madrugada, en cualquier momento del día. Lo que pasa es que, ¿cómo asociamos que está relacionado con el corte del uso? Por lo menos porque hay una relación. Porque van a elegir para robar la misma unidad funcional que se había quedado sin luz de día. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saben? Hay un buchón adentro de la empresa que dice, che, en tal casa, tal lote, están sin luz, vayan a robar. O ellos cortan la luz primero y después te mandan él. A ver, para mandarte a afanar. Es lo que no sabe todavía la investigación que encabeza un fiscal de Pilar. Ahí entraron, mirá. 90 está lleno de cámaras. No les importa, comparto con vos, no les importa haber quedado grabados en absoluto. Van a parar justo en la unidad funcional, que es la 71, 72, no recuerdo bien el número, paran exactamente donde había parado a la mañana la camioneta blanca de la empresa de luz. Entonces, lo que están tratando de descubrir es, la empresa... ¿Quién tira el dato? Primero, a la camioneta del sistema de emergencia de luz, ¿quién la llamó? Hubo un corte real, el corte lo provocaron a propósito para que alguien tenga que llamar a una empresa para que te solucione el problema. Pero eso el dueño lo sabe. Pero en general, para él... En general, llama a la guardia. Por eso. Ahora lo vamos a develar con Eber, porque Eber está con el dueño. Una de las propiedades que nos va a ayudar a entender todos estos datos que nos faltan. ¿Cómo fue la dinámica esta? Pero no cierra. Lo que no le cierra a todo el mundo es que justo cuando cortan la luz en esa unidad funcional, no es que afanaron otra. Fueron justo la que tenía el corte de luz. Ahora, si fue un corte de luz intencional para bajarle la seguridad y liberar la zona para que esa sea la casa asaltada, es una hipótesis. La otra es que haya sido más difícil, la piense, una casualidad absoluta, pero tienen que tener un datero que le digan, entren que no hay luz justo en tal unidad funcional. Sí, lo raro es que el dueño de la casa o el inquilino, lo que sea, tiene que habilitar, porque te llaman y te dicen, está tal entrada. Que la luz está cortada, claramente. No, no, igual acá no habilitaron a nadie, directamente reducen las garitas y se mandan como pancho por su casa. Los ladrones sí. Ni siquiera existió esa posibilidad de llamar a tal lote para... No, al que habilitaron es el que entró con la camioneta de la empresa de luz. Sí, a la mañana. Pero los chorros entraron. Está Eber con uno de los dueños de la casa. Eber, estamos con vos. Pero sí, estamos con el dueño de la casa. Él alquila la casa a las personas a las que entraron, a los inquilinos y que fueron violentados en este robo, e inclusive gatizaron a toda la familia, según lo que nos estaba comentando recién Rodrigo Fernández. Bueno, vos pudiste hablar con la familia, pudiste ver también los fusibles que estos supuestos empleados de la empresa de luz sacaron y que cortaron la luz. ¿Cómo fue todo eso? Rodrigo es arquitecto y sabe acerca de estas cuestiones. ¿Fue un prolijo? ¿Cómo dejaron? Sí, esto fue el martes pasado al mediodía. Por un desperfecto técnico vino esta empresa tercerizada por Edenor y corta, saca los fusibles principales de la vivienda y deja la vivienda sin luz. Cuando se retira y los deja tirados, eso que es muy sospechoso porque son fusibles muy caros, los deja tirados en el pasto, un procedimiento mínimo desprolijo para una empresa contratada por Edenor y se retira diciendo que está todo perfecto. La seguridad le dice que está todo bien, sí, está todo perfecto. La seguridad ni siquiera sabía que la casa estaba sin luz. Eso fue al mediodía. A eso de las ocho y media de la noche se produce el robo. Entran en un clio negro, entran cuatro personas, dos se bajan sintéticamente, reducen a la guardia y los otros dos van directamente a la casa que no tenía luz. tiran la puerta abajo de una patada, había tres criaturas. Qué locura, por favor. Les pegan a la gente, pidiéndoles la plata, le gatillan en la cabeza a los chicos, a los padres. Y fueron, habrán sido cinco, ocho minutos. Ellos sabían perfectamente lo que hacían porque decían, dale que tenemos tres minutos veinte. Como que sabían perfectamente cuánto tiempo viene el 911. Y dicho y hecho, en cuanto salieron, al minuto llegó la policía y ya se habían ido. Ahora, lo que no me quedó claro es si estaban sin luz o la camioneta que ingresa les corta la luz. La camioneta blanca que teóricamente... Eso exactamente no lo sé porque la gente que está, la gente perjudicada está muy mal. No, 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 sin luz no, porque lo que produce la falta de luz... Fueron los fusibles. La quita de los fusibles que yo cuando vuelvo a la noche a los minutos me lo encuentro tirado en el pasto. Pero para seguir la pregunta que te hace Vero... O sea, supuestamente... Zeta te habla, ¿cómo te va? Para seguir la pregunta que te hace Vero, a ver, para entender cómo... ¿Cómo es la dinámica de estos malditos? A la camioneta blanca, a la mañana, esa camioneta que está ploteada como tercerizada. ¿Alguien tuvo que haber llamado o se mandaron inventando...? Pero no pasó, estaba de afuera. Bueno, entró. Entró al country. No, 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 entró al country. Digo, ¿sabemos quién la llamó a la camioneta de la empresa de electricidad? Si es que realmente había existido un desperfecto, tal vez programado, original o montado para que llamen a esa compañía. Mira, supuestamente había un problema de picos de tensión, supuestamente la camioneta se presenta diciendo que va a un lote que no tenía absolutamente nada que ver, nada que ver con este problema. Cuando la seguridad llama a esa vivienda, los propietarios le dicen que nadie había llamado de ahí, entonces le pide por favor que se retiren, ¿sí? A los 10 minutos vuelven a entrar, no se sabe exactamente cómo los dejan entrar, pero los dejan entrar, y van directamente a la 71, absolutamente nada que ver con la vivienda a la cual originalmente iban. Claro, sí, sí. Aparentemente chequean que hay un problema de tensión, sacan los fusibles, dejan a la vivienda sin luz y se van, dejando tirados los fusibles, sin avisar a nadie que estaba sin luz y se van. ¿Está todo bien? Sí, está todo perfecto, está todo bárbaro. Se van, esto fue al mediodía, la gente esperando. Eso te voy a decir, la familia que se quedó sin luz durante esas 8 horas y media, ¿hizo un reclamo a una empresa a la misma que supuestamente le hizo a la revisión, que es esa camioneta ploteada que vemos? Eso no lo sé porque te reitero, los inquilinos que son amigos míos están pésimos, no les puedo ni tocar el tema, por eso casi ni hablé después de esa noche, no hablé más. Es que es tremendo porque, y sí, ¿qué te parece? Esa situación de tanta violencia, tanta angustia. No es mucho más que esto. Sí, sí, es entendible. Lo que te puedo decir es que, si no hay complicidad, hay una desprolijidad absoluta, porque vos imaginate que... Muy grosera. Si por lo menos se hubieran avisado que no había luz, esa familia con criaturas, no va a pasar la noche ahí, se va. Te hago una pregunta, ¿la empresa?